Chil Ahí puse Dale, creo que podemos alcanzar el... No, creo que no podemos alcanzar el segundo Vamos, que no podemos dar la primera vuelta ¡Cara el sprint! ¡Cara el sprint! Dale, 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 dale Bien, ahí viene la... Uh, ya lo tenés calado, ya lo tenés calado Un poquitito más, ahí está la meta Chil, chill, chill, relax Bueno, vamos, segundo todavía ¿Cuánto queda? No sé, suena un montón Dale Tenete, tenete ¿Lo agarraste? Sí No te echaste al Youtube, al Youtube Pará, 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 seguí, 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 seguí Perdón, pero esa vaina está muy difícil Es la tercera vuelta que nos adelanta Tú puedes, dale Vaya, vivo Relax Chil, chill, 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 chill ¿Se la come uno? ¿Se la come uno? No, no, no se la come nadie Puta madre, wey Va, va, va ¡Bien! Bueno, bueno, terceros, bueno Terceros Igual, ¿cómo es esto? ¡Ay, ay!